Hoy martes 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, como decíamos ayer, cómo se celebra en Nicaragua la Virgen María en esta vocación y cómo nos alegramos todos los devotos de que así sea y de que además las oraciones de las familias nicaragüenses se unan para pedir protección, para pedir prosperidad y para pedir que continuemos avanzando en unidad por ruta de victoria. Compañeros, compañeras, este día tenemos unas informaciones cotidianas, mucho trabajo desde el Ministerio de Salud en prevención, en promoción de vida, las brigadas médicas movilizándose por distintos puntos del país en todo tipo de actividad, conmemorando el 18 de mayo, ¿cómo? Conmemorándola en el servicio activo, en amor al prójimo, en dedicación, en cariño, respeto y solidaridad a la población nicaragüense que es la que nos ordena cada día qué hacer, cómo dirigir nuestras acciones, cómo fortalecer los procesos de restitución de derechos. También trabajando desde las alcaldías de todo el país con distintas obras, entregándose obras de adoquinado, entregándose obras de preparación para el invierno y Dios mediante que el invierno llegue pronto, nos hace falta la lluvia. Son lluvias escasas las que hemos tenido todos estos días. Sabemos que está pronosticado un invierno que no es tan bueno, pero le pedimos a Dios que nos llegue la lluvia necesaria para los cultivos. Estamos preparando precisamente el plan de producción para este año, de manera que pueda presentarlo nuestro presidente, el comandante Daniel, que anunció de las instrucciones, les contaba ayer, para preparar ese plan que va a ser presentado en cuanto nos llueva y tengamos las condiciones para la siembra, las condiciones para trabajar en el campo y prosperar Dios mediante. También estamos entregando bonos productivos alimentarios en la zona especial de Alto Huanquí a centenarios de familias, familias misquitas, familias mayagna, familias también, a ver, en el territorio mayagna dice Saunibú, y familias misquitas en comunidades del territorio Miquitan Indian, Tazbaicacún, y familias misquitas en comunidades del territorio Kiplastay, Tazbaicacún, también. Tenemos desde las alcaldías, como decíamos, distintos proyectos, mejoramiento vial, obras de drenaje, adoquinado, calles para el pueblo, inauguraciones o reinauguraciones de centros de salud y de escuelas rehabilitadas, y también tenemos toda la acción especial de protección que está desarrollando la Dirección General de Bomberos, participando en la dirección de simulacros con la comunidad educativa, simulacros protectores, previsores, 28 centros se movilizaron el día de ayer para, logrando una participación de 22.590 alumnos y docentes. Vamos a seguir en este trabajo de protección, de previsión, ya vimos ayer a las 12 y pico de la noche, hubo un terremoto, 6.8, hubo dos temblores, uno de 6 y después otro de 6.8 en las zonas costeras de Panamá, tuvimos uno hace pocos días en México, como decíamos, la tierra está temblando tal vez más que antes, no sabemos, creo que son pocos los años, tal vez unas cuantas décadas en los que se lleva registro de todos estos movimientos sísmicos, pero al fin y al cabo a nosotros nos toca en un país como el nuestro estar todo el tiempo observando, vigilante y prepararnos mejor para cualquier eventualidad. Tenemos también compañeros, compañeras, el programa de restitución de derechos al servicio de energía eléctrica, comunidad Santa Marta, municipio del Tumaladalia, esto es en Atrel, 260 habitantes, 46 viviendas, nos reporta el compañero Salvador Mancel, nos dice además que se crearon 16 empleos temporales. Y bueno, desde el SINAPRE, desde el INEPRE, la vigilancia climática, la vigilancia sísmica, y nosotros, como decíamos, preparándonos todo el tiempo para poder enfrentar mejor todas estas crisis que vive el planeta. El clima, ayer se leía que se están viendo los deshielos en la Antártica, se veía cómo pueden subir el nivel de los mares, de los océanos, pronto, no dentro de 100 años, pronto. También se veía cómodo. Viene científico japonés pronosticando que a lo mejor el niño llega hasta el año que viene, la primavera, que es decir, marzo, abril. Pero todos esos son pronósticos todavía en estudio, todavía inciertos, sin embargo, nos toca prepararnos, aprender a convivir con todos estos cambios, todas estas situaciones extremas del clima, también de la tierra misma, eventos sísmicos, eventos volcánicos, por distintas partes del mundo hacen erupción los volcanes, se evacúan familias aquí mismo en la región centroamericana. Y a nosotros, repito, nos toca organizarnos mejor y trabajar mejor para saber defender, promover la vida en cualquier circunstancia. Compañeros, compañeras, vamos a estar en comunicación, esta tarde seguimos trabajando en el plan de producción, consumo y comercio. Seguimos también atendiendo los distintos programas, el programa Frijol Solidario desplazándose por los barrios y distritos de Managua. En fin, trabajando a su servicio siempre, con amor, en solidaridad, en libertad, dignidad, fraternidad. Preparándonos para el 18 de mayo, preparándonos para el 19 de julio. Un trabajo que hacemos todos los días porque para nosotros conmemorar y celebrar es servirles mejor a ustedes, es cumplirles mejor a ustedes en todos los aspectos. Gracias, hermanos y hermanas, y de no ser necesario, pero nos comunicamos nuevamente el día de mañana, Dios mediante. El cariño a nuestro comandante, el presidente Daniel, a todos ustedes, el amor del presidente y de su equipo de trabajo para cada uno. La próxima semana iniciamos el programa de entrega de títulos. En saludos a las madres nicaragüenses, el próximo lunes, Dios mediante. Y este programa se extenderá hasta el 19 de julio, luego vamos a tener otro programa para saludar las fiestas patrias y más adelante, antes del fin de año. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios se la viene, nos lo permite. Gracias.